bienvenidos a mi canal miguel te busco y el canal san valero estamos llevando el bote hacia orlando rumbo a ponerle el cover que está haciendo costa marina postry aquí en orlando mister michael el big boss ya casi estamos ready para empezar con el proyectito de montarle la carpa para poder dormir en el bote que fue lo más que me gustó del bose y que no me gustó del bose vamos a empezar con lo que no me gustó del bose al que nunca ha ido al miami bose o últimamente por los últimos años lo están haciendo en el convention center cuando lo hacían en el marine stadium me gustaba más porque el marine stadium tenía los botes que están en el showroom ahí y los que están en el agua estaban en la parte de afuera tú no tenía que moverte de un sitio para otro para ver el bose o entero esta vez que es la primera vez desde que lo están haciendo en el convention center que yo voy yo pagué 42 dólares por cada ticket y nada más me dio tiempo para ir al convention center porque para tú entrar en las otras zonas tienes que coger un bus y queda lejos te quita una hora de tiempo en moverte de un sitio hacia el otro qué pasa si vas a ir hacia el bose o mañana sábado o domingo sabes que tienes que ir súper bien temprano para que puedas disfrutar de los dos lados si llegas después de las 12 te va a dar tiempo nada más que para entrar en el convention center esa parte no me gustó porque tú pagas para tener la opción de ir a ver el bose o entero pero esta vez no es así nada más de abrir para seguir a solamente un lado que me gustó me gustó que solamente vi un bote de lo que yo fui a buscar que eran costumbo botes de compañías pequeñas locales de miami eso era lo que yo iba a buscar que había en el bose o más de lo mismo muchas compañías con los mismos botes mismos diseño mismo más 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 lo único y el único bote que me gustó fue este que yo le estoy presentando aquí en estos momentos se llama el rift runner el único custom bote que fui a buscar que encontré el único custom bote que encontré en todo el centro de convenciones lo demás era más de lo mismo está bien que a uno le gusta el bose o que es el ambiente de uno perfecto pero con la mente que yo iba solamente se me llenaron los ojos con una compañía tona patrick les agradezco el tiempo que se dedicaron a mí y al señor santiago de uruguay para explicarnos parte por parte todo sobre ese bote magnífico y precioso que ustedes tienen estaré por su compañía en estos días para cumplir con mi palabra de ir allí a ver a investigar a enseñarles cómo se hace un costumbo cerquita de nosotros aquí en miami el único bote que le son mis expectativas a veces es malo no saber de bote porque tú te llenas los ojos con cualquier cosita pero a veces es malo también saber un poquito de bote porque te ponen muy piqui con las exigencias que tú miras hacia los otros botes así que les dejo aquí un poquito más sobre el rift runner que fue el único bote que me gustó y se los voy a compartir con ustedes estos son para los combustibles como esto tiene tres tanques tú puedes poner este motor este motor el port motor tú lo pones en el tanque de acá o lo cambia para el center tan o el motor de allá lo pones en el tanque de allá o en el center tan y el motor del medio siempre jala del center tan bien sencillo estos son dos transducers porque el pepe en cinco mil pies de agua ese transducers tiene tres kilobytes eso tira diez mil pies y este transducers tira mil y ese tira hasta 6 o 7 mil son bisagras piano íntegras que tu no tienes la bisagra aquí arriba tu toca y tu no sientes que te vas a cortar los pies está buenísimo el deck está súper clean entonces fíjate está haciendo tú ves que está como un poquito inclinado para allá la razón que yo lo hago es porque cuando tú estás con el bote en el agua y vas navegando los botes se paran así y te botan del asiento que mira para atrás entonces este este asiento está inclinado para que sostiene te sostiene para cuando el bote se pare no te tira no te botas queda cómodo aunque vayas trolleando son cositas que yo que a mí yo las visto en otros botes y yo voy cuando voy diseñando para que estas cosas no pasen entonces estos asientos casi siempre tienen un gap un opening para que tú puedas abrir la nevera entonces todo se te cae para acá se te caen las cosas yo puse para que abra para acá para que no tengas que poner el gap y tienes tu nevera grande aquí y no tienes que tener un gap aquí atrás te queda bien sellado esto tiene un poco box aquí que tú puedes tener tus cosas muy poco box muy bien esto lo hago con imágenes para que tú no tengas que estar aquí tú puedes guardar tus cositas yo le pongo esto para que no se te caigan los cuchillos y las pinzas y esto tiene un retenensor acá para que no se te caigan las cosas que tipo de materiales esto es espectacular esto esto es lo que se usa para ponerle a las camas de los pick up trucks atrás y como un tipo de brea exacto entonces así esto es mejor que el powder coating cada vez que se te chipea ya no puedes retocarlo porque tú no puedes volverlo a meter en el horno nunca entonces esto es polyurethane esto yo lo puedo retocar y es más duradero mucho más duradero que el powder coating pero mucho más entonces me gusta porque está pensado como por una persona que lo usa y que lo va mejorando para que se adapte todos esos pequeños detalles es correcto entonces regresando las los hatches para guardar cosas o para hacer hacer servicios yo los hago removibles porque si tú pones esto en una bisagra cuando te vas a rodear y trabajar ahí la pisa lo parte y tú puedes quitar esto y te puedes meter de cabeza sin problemas no vas a romper tu ahí está la batería no la batería la tengo escondida vamos a mirar para adentro por favor es un storage grande grandísimo todas tus cosas entonces aquí creo que se podría poner carabazos él no los quiso pero si se pueden poner carabazos ahí porque veo que acá tienen espacio hay suficiente espacio para hacerlo yo lo diseño con eso en mente pero el señor no me lo opina yo le hago custom todo lo que yo quiera entonces fíjate otra cosa que es muy importante párate aquí como si estuvieras manejando párate aquí como que vas parado y pon tus pies natural como si tú fueras a manejar ahora pon tus pies un poquito más arriba para que tú veas una cosa no se siente mucho más cómodo tener un footrest abajo en el piso todo el mundo pone un footrest aquí arriba pero nadie te pone un footrest aquí abajo así cuando tú vas parado yendo para las Bahamas tú vas sin problema vas descansando tus piernas no se cansan entonces yo hice la consola a propósitamente hice la consola con un slope hacia adelante para que nunca pierdas de vista la prueba del bote viste nunca pierdes la prueba nunca pierdes la prueba yo puedo hacer nosotros fabricamos custom hay quien me ha dicho yo quiero un 20 pulgadas y un 9 yo quiero que yo te puedo hacer la combinación tú me dices quiero furu uno quiero quiero garmin yo puedo ponerte el que tú quieras tú puedes llenar los tres tanques de este lado o los puedes llenar de aquel lado cualquiera de los dos lados así tú no tienes que ensuciar tu bote con una manguera de gasolina pasas la soga por aquí y amarras aquí abajo y así no tienes que tener el bozo aquí para que esto te quede smooth ya que estás ahí tira para acá arriba para que tú esto no hay un bote aquí en este boat show que tenga este tipo de terminación aquí que no se ven los tornillos no se ve nada porque yo hago eso se llama box beam construction lo que yo le hago a este empate esto nadie 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 no hay un bote aquí en el mercado que tenga esta terminación donde se une esta pieza con esta pieza y con el hall eso es para escoraje ahí tú puedes poner tu zapavidas puedes poner tus cosas adicionales eso tiene luces ahí abajo? si, también tiene luces tú puedes poner aquí los rod racks aquí y las tiras por ahí para las puntas tú puedes poner cuatro barras aquí, cuatro al lado de allá y tiene ocho pies de largo eso por ahí para allá ocho pies, ocho por tres veinticuatro son dos metros dos cuarenta sí, dos cuarenta oh, sí, sí, acá entra todo hasta allá llega me puedo decir una cosita con todo respeto sí esto quizá podría ser un poquito más grande la puerta el hatch sí, pero como yo tengo gente que también me piden los asientos que van aquí ah, por eso entonces yo ofrezco cuatro opciones de asiento acá delante yo ofrezco el asiento estándar este sí ofrezco este lounge sí ofrezco los dos bancos grandes aquí con el espaldar aquí sí sí y ofrezco lo que le llaman la caja de muertos el ataúd que va aquí adelante sí sí también se hace que tengo esas cuatro opciones pero mira, espera un poquito cuando me muera quiero que me entierren en un barco como este caben dos o tres contigo ahí adentro es fuerte estirado y los pies no me entierren Miguel, cuando me muera entierrenme acá esto es cómodo esta ancla viene de que es el hook o esa es la que viene sí, yo lo fabrico que sale por aquí el ancla con el lumar aquí adentro así yo lo fabrico pero él no lo quería porque él dice que él no usa ancla que esto lo va a tener para emergencia ok, 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 entiendo él nada más usa esto, este equipo él lo usa para pararse en un sitio a pescar sí, sí, sí y no usa el ancla pero si en una emergencia él lo tira a mano porque él dice que él no va a ancla nunca él no va al zambar él lo usa este bote de papel la mayoría de la gente que piden este bote lo piden con un lumar claro, claro, claro yo le pongo el lumar y el ancla sale por delante es una belleza claro, claro, claro perfecto, perfecto entonces ese storage viene con esta puerta también y aquí también se ve el espacio que tiene eso ahí con todos los controles ahí lo posible de acá está posible ok, ¿de dónde están las baterías? acá yo tengo, aquí adentro, coge el otro ganchito del lado allá aquí están las baterías de los motores, como te repito yo quito la puerta para que uno pueda trabajar sin la puerta en el medio sí son tres baterías que caben, no caben cuatro yo le pongo, yo le pongo las house batteries aquí abajo y también puedo poner batería abajo del otro storage este bote tiene ocho baterías oh porque este bote tiene trolling motor, tiene dos house batteries, son tres para trolling motor, dos house batteries cinco y las tres de los motores tiene ocho baterías wow, entonces ¿dónde las puedo mirar aquí? ahí abajo pero no las puedes ver porque tienes que quitar acceso, tienes que quitar los tornillos eso ok y están ahí abajito ok y entonces si tú te fijas, tú ves que esto tiene dos bisagras, una aquí para la puertecita pero tú ves que aquí hay una bisagra, si tú quitas estos dos tornillos, el panel entero se abre y tú tienes acceso igual que esa puerta, este panel se abre y tienes acceso a toda la cablería ok así que está ahí pero en provisión se puede sentar se puede abrir, si tú abres aquí tienes también tu acceso completo a la parte de atrás de todo, aquí hay acceso a todo, todo, todos los equipos esto yo no lo he terminado pero esto lleva su espejito y aquí hay un clip porque esto se convierte en un shower, tú subes eso, lo cuelgas aquí y una persona se puede bañar ¿cuánto fresh water tiene? 40 galones 40, suficiente aquí abajo de esta pieza en el deck hay otro baywell, aquí puedes poner un estoraje o un baywell de 50 galones aquí abajo, pero si uno quiere el asiento ese asiento se ve espectacular claro porque si tú quieres porque es que al no tener nada aquí eso tiene que estar ahí eso está no, aparte por tu familia sí, 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 sí pero y entonces en lugar de perder un estoraje ganas dos, porque aquí yo te lo he puesto con insulento y ya tienes dos de veras esto es una cámara infrarroja, que esta cámara uno la puede controlar desde el mismo GPS, tiene un screen que uno puede apuntarla, subirla, bajarla y es térmica, ella trabaja con el calor de noche, si hay algún objeto en el agua tú lo puedes ver y esto lo mismo se puede montar arriba que abajo, el cliente este la quiso montar por debajo porque dice que así no sufre con el sol y el agua y las cosas esto ve, mira como las personas, como las personas tienen, son más calientes que el medio ambiente, mira como todas las cosas que son calientes se ven, se ven en infrarrojo si ahí estamos mirando para allá, mira ahí esa gente que están sentados ahí, esa señora que va caminando y así mismo se van a ver los objetos cuando estén en el agua exacto, si se te cae una persona de noche al agua, la persona, el cuerpo tiene más temperatura que el medio ambiente entonces siempre tú puedes ver una persona, puedes ver un palo o algo que ha cogido calor entonces siempre puedes ver de noche me fascinó el bote, esta terminación está tremenda el powder coating se ve bonito cuando es nuevo y no está craqueado a la vez que se craquea, ya, ya, ahí se dañó para arreglar el powder coating uno tuviera que remover todo, ponerle polvo nuevo y llevarlo a un horno hay que cocinarlo a 350 grados y no hay quien lo aguante por vida el powder coating esto es lo que se le pone en las camas de los camiones que es muy resistente, muy fuerte, pero también tiene la ventaja que como es una pintura epóxica es muy dura pero también se puede retocar y se puede crecer si uno la daña ¿Cuánto mide ese títup? ese títup tiene 11 pies 6 pulgadas de largo por 7 pies 2 pulgadas de ancho te da suficiente sombra que uno no se tiene que preocupar por el sol allá afuera wow bueno señoras y señores, el único custom bow que vi aquí en el Miami Bow Show el único Reef Runner estaremos enseñando más de la compañía, están ubicados en en Opaloca, en Miami, somos locales son locales de Miami y eso era lo que yo quería ver en este Bow Show y les digo, el único dealer que vi local aquí en este Bow Show porque todos son compañías gracias por la presentación gracias a ustedes así que los Zambaleros Reef Runner estaremos Zambaleando llámame que te busco gracias a todos